Hey baby, vamos a hacerlo una vez más Si tu novio te llama pichado y no le escribas más Y si es loco y le llega, pa' él tengo balas de más Es más, tengo 30 en el peine y una arriba allá Un drip cabrón, me siento cabrón como siempre Las pintas no las parto, a veces las parto frecuente No lo digo yo, lo dice tu gente Me roncan el lajo pero estamos en PR cabrón Pa' que adentro no inventen Hey baby, vamos a hacerlo una vez más Vamos a hacerlo una vez más Ah, uh, ah, ah Hoy me siento hot, baja pa' la spot Que la vamos a pasar very good No son las retro, uno son las traviscos Si tu novio me ronca, sé que hay contigo Que tú estás bellaca, mami, why you talk Subo una foto y fronteje en el pop Coge mi tarjeta, explótala en stock Y pa' la corte el magazine Pa' los monchichiquen, win Estoy conectado como sprint Ninguno se sube ring Aquí nunca se pierde, siempre win Siempre win Con el reflexo y el terror los ama, win La champaña con Red Bull, tequila azul Sur, sur, controlando desde norte a sur, sur, sur Con una nota que me siento cool, cool, cool Siempre a risco sin soltarle el full ¿Qué? Cuando ella chinga conmigo se le olvidan los problemas Yo siempre la cuido pues la calle está que quema Hay mucha historia entre nosotros dos Cuando se repita te voy a dar conto Y dile a tu gato que no empecé a joder Que en un momento como quiera el problema lo vamos a resolver O que baje con los delpa medirle el poder Canto hijo de puta, aquí las balas van a llover Por tu cuello besando, te está calentando ¿Tú quieres que pare mami? Sí Pues seguimos chingando el mundo que siga hablando Joden con nosotros y pa'l cielo se van volando Baby, un drink cabrón, me siento cabrón como siempre Las pintas no las parto a veces las parto frecuente No lo digo yo, lo dice tu gente Me roncan el lajo pero estamos en PR Cabrón pa' que adentro no inventen Ey, baby Vamos a hacerlo una vez más Vamos a hacerlo una vez más Ah, uh, ah Esa es tu mujer pero yo la clavé, en cuatro la puse Ella me pidió y yo se lo puse La busco y la pongo de capote en las luces Traga leche pa' que me tira Hijo mío, no tienes cojones pa' darme en enguira Cabrón, mucho menos ahora que me voy de gira ¿Qué? Alianza de que la rompemos Yo cabrón no juegues con mis frenos, no Me hagas pasearte el de 30 está lleno Y como un Lamborghini tengo tus venenos Dale ponme a prueba pa' ver si respeto lo ajeno Tú le hiciste el culo y yo sé que le estreno Me le vengo en la cara en los trenos El día que yo diga y cuando yo diga Apenas le escribo pero ella me hostiga Quiere que el nene le meta, le doy sin fatiga Me dice bebé que eres mi favorito Jurado por mi hija Con él es de a veces conmigo Cabrón las venidas son fijas ¿Qué? Wow Tres letras La DRL La L Los G4 Cabrón Yancho Sinfo Nadie me sinfónico Decían los controles Yeah La verdadera ha vuelto ahorita baby Nadie me DRL Sí ¿Qué? Easy bro Easy bro Nadie me llenco la familia Real G4 Lo hay cabrón ¿Y qué estás hablando? ¿Estás matando a gente? No, 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 no Gracias.